¡Buenas tardes! Mi nombre es Yasmín de Laó y en sustitución de Patti López de la Cerda les presentamos el Top 5 Récord. En el número 5. David Villa, el máximo goleador histórico de la selección española, dijo que la Copa del Mundo de Brasil será el último evento en el que represente a su selección. Villa, de 32 años, ha anotado 56 goles para España y ayudó a su selección a ganar en 2008 la Eurocopa y en 2010 el Mundial. Villa firmó un contrato por tres años para jugar con el New York City FC, también ayudó al Atlético de Madrid a conquistar el cetro de la Liga de España esta campaña, además en 2011 obtuvo el título de la Champions League con el Barcelona. En el número 4. Luka Modric, internacional croata del Real Madrid, aseguró antes de partir hacia Brasil para disputar el Mundial que Croacia está hambrienta de buenos resultados. Modric dijo que desde que se incorporó a la selección croata en 2006 la atmósfera nunca ha sido mejor. Sin embargo, no quiso hacer pronósticos concretos y se limitó a señalar que el equipo dará lo mejor de sí. Nos vamos sin hacer promesas, lo que estoy seguro es que al regresar de Brasil podremos mirar a todos a los ojos. Somos optimistas, esta generación tiene potencial, aseguró. En el número 3. El club de los Gallos Blancos se reforzará con el mediocampista Antonio Naelson Ciña para la apertura 2014, proveniente de los Diablos Rojos del Toluca en calidad de préstamo. El club emplumado anunció a través de su cuenta de Twitter la llegada del jugador méxico-brasileño por dos años. Ciña viene de jugar 15 torneos con la camiseta escarlata, donde disputó más de 500 partidos y marcó más de 60 goles. El cuadro choricero agradeció la estancia de Ciña en el conjunto mexiquense. En el número 2. Luis Chapo Montes abandonó el hospital donde fue operado por su propio pie y de paso atendió a los medios de comunicación que lo esperaban antes de emprender su regreso a la ciudad de León. Agradeciendo el apoyo que le han mostrado y sin arrepentirse por la dureza con la que entró en la jugada en la que se lesionó, el chapito se ilusionó ante la posibilidad de ir a Brasil para apoyar al grupo. Incluso apostó porque el tri llegará a las semifinales. Montes regresó ayer mismo a León donde iniciará su etapa de rehabilitación. En el número 1. Para Rafael Márquez, capitán de la escuadra nacional, el primer partido importante de la selección es contra Camerún en su debut en la Copa del Mundo de Brasil. La derrota sufrida contra Bosnia no le inquietó en lo absoluto y señaló que contra Portugal la última práctica del tricolor la deberán aprovechar al máximo. Recuperado de su lesión, Rafa confía en ser parte del cuadro que enfrenta a los lusitanos, formación que se rumora tiene un alto porcentaje de ser el que inicia en la Copa del Mundo. Esto fue el Top 5 Record. Mi nombre es Yasmín de la O en sustitución de Patti López de la Cerda, titular de este espacio. Buenas tardes.